Así veíamos hoy a Valegui Bacó a su llegada al juicio. Está en libertad condicional, acusada de haber matado a su marido, Daniel Polet. Cuando Valegui tenía solo 12 años, Daniel era 25 años mayor y era la pareja de su madre. El hombre comenzó a violarla y siendo adolescente la dejó embarazada. Su madre, alcohólica, la echó de casa y Valegui se quedó sola y desprotegida. El abusador le propuso entonces irse a vivir con ella, dejó a la madre y se casó con Valegui, con la que tuvo otros tres hijos. El hombre la violaba, la agredía y hasta la obligaba a prostituirse con los camioneros que iban de paso por el pueblo. Un día, ella no pudo más y lo mató de un tiro en la nuca, con la misma pistola con la que él la amenazaba. Ha sido una mujer prisionera, torturada. Esperamos que la sociedad lo comprenda y que no vaya a la cárcel, nos dice su abogada, Natali Tomasini. Hasta el propio presidente Macron ha dicho que Valegui no merece acabar en la cárcel. Él se ha puesto en marcha una campaña para recoger firmas pidiendo su absolución. Hay ya más de 500.000 firmas y recuerdan que Valegui sufrió durante 25 años un infierno al lado de un hombre que la violaba, la agredía y hasta la prostituía. En el juicio podría ser condenada incluso a cadena perpetua. Será el último combate contra el hombre que la martirizó durante 24 años, dice la abogada, y que Valegui esta vez espera ganar.